Hola amigos de Cambio Arrasante, hoy desde Fórmula Quito os queremos enseñar unas de las últimas novedades que ha sacado Oscar Estre al mercado. Son estos tres modelos que tenemos aquí, primeramente este Audi A5 pilotado por Matthias Ekström, participante en la carrera alemana de DTM, la decoración es de Red Bull, muy atractiva como podéis ver. Luego tenemos también este Mercedes Clase C, también participante en la DTM, pilotado por un piloto español, Juncadela. Juncadela además es un piloto también conocido porque ha corrido con Ferrari en Fórmula 1 y actualmente también es piloto de reserva del equipo Force India, también en Fórmula 1. Un modelo muy esperado fue esta decoración muy llamativa del piloto americano Ken Block, un piloto americano muy famoso también por sus gincanas y por todos los espectáculos que monta. Además de las llantas en color azul, otra cosa que destaca de este modelo es que tiene tracción en las cuatro ruedas. Hay modelos que tienen tracción en las cuatro ruedas pero no todos, son solamente modelos específicos. Y luego ya sí, bueno, que es un modelo más, así a modo anecdótico, bueno, pues este Renault 4, participante en el Paris-Dakar, y bueno, que es un modelo que también llama mucho la atención. Estos modelos son, pues nada, el clásico de Scalestri, que funciona tanto en pista Scalestri como pista NINCO. Algunos modelos se pueden digitalizar, podrían servir también para pista digital, pero otros son solamente de pista analógica. Pues ya sabéis que tenemos estos modelos aquí ya disponibles en Formula Kit y cuando queráis podéis venir a verlos, ver otros modelos también que tenemos de slot y a pasárselo bien.